Bueno, hija, si no quieres hablar del tema, pues hablamos. Que no me pasa nada, mamá. Cariño, llevas todo el camino rascándote. No es verdad. Sí, es verdad. Hija, aunque lleves la mano en el bolsillo, se te nota que te vas rascándote. Mamá, por favor. Cariño, ¿has follado? Mamá, es mi vida. Bien, sí, pero lo más importante es tomar precauciones cuando haces estas cosas. Todos lo hemos hecho, hija, pero lo más importante es eso. Y yo lo único que te pido es que, bueno, que te sientas un poco libre para contarme este tipo de cosas. Bueno, por si no te lo había dicho, mi madre es ginecóloga, sexóloga y pesada. Que ella tenga los cuadros del Kama Sutra colgados por ahí no significa que yo quiera ir aireando mi vida. A ver, a mí lo que me gustaría es que te sintieras un poco libre para hablar de estas cosas conmigo, ¿no? No hicimos nada. Ah, o sea que sí que hay alguien. Vale, mira, solo nos besamos. Vale. Nada más. Pero que sepas que yo en la consulta hay mucha gente que me dice solo nos dimos un beso y luego es muy desagradable. Gracias, pero ya soy mayor. Muy bien. Bien. Súper bien. Y, bueno, a ver, ¿qué es lo peor que has visto en la consulta? Por curiosidad. ¿Clamidia? No, ladillas. Sífilis. Suena como el cul. Gonorrea. ¿Tricomoniasis? Vale, bueno, ya es suficiente. Ya tengo suficiente. Gracias. Si me dijeras lo que hiciste, quizás te podría ayudar. ¿De qué te va a servir saber lo que hicimos? O sea que lo hicisteis. Vale, mira, sí, follamos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Joder, es que estás obsesionada con mi vida sexual. No, no, para nada. Pero, hija, yo es que lo tuyo de verdad no lo veo normal. ¿A qué te refieres? Pues que no lo vives con naturalidad. Bueno, es que no soy como tú y como papá que vais gritando por toda la casa cuando... No sé, no puedo ni invitar a un amigo a jugar al parchís porque tengo miedo que te vea en bolas. ¿Y qué? ¿Qué vería en mi cuerpo?